Ya está Zuckerberg también acá. Bueno, hoy la idea un poco es hablarles de estas dos famosas palabras que son parte de un versículo, que son Bat y Leganí. Cualquier persona que está en Jabbat escucha estas palabras Bat y Leganí y le vienen muchos recuerdos, muchas cosas estudiadas. Bat y Leganí son dos palabras de un, como se llama, de un versículo del Shira Shirim, del Cantar de los Cantares, donde el que está hablando y dice esas palabras vine a mi jardín, es ni más ni menos que el creador del mundo. Acatoy, dice. Bueno, como dicen los chicos, Acatoy. Bueno, así dice Allem, llegué a mi lugar, a mi lugar especial. Por eso hay traducciones de mi jardín, como también como mi lugar específico, como mi cámara anunciada, mi lugar así especial de pertenencia, sobre todo las cosas porque está el pronombre posesivo mi, que es la yud. En vez de gan decimos ganí, sino lo mismo decir vamos al parque, que vayamos a mi parque. Ese mi suma mucho. Y estas palabras se hicieron famosas debido a este versículo, debido a que este versículo es el título de lo que nosotros conocemos como un mamar. Un mamar es un maimer. Un maimer es un, traducimos en general como discurso jasídico. Esto es lo que los revés hacen. Los revés nos revelan contenido divino, nos revelan conocimiento divino profundo. Eso nosotros lo llamamos un mamar. Realmente desde que apareció el jasidismo se empezaron a abrir los archivos que estuvieron cerrados desde que se entregaron allá en el evento del monte Sinai, en Matantorá, en la entrega de la Torá. Incluso un maimer es algo tan potente, un mamar, que es lo que se utiliza hoy en día para coronar un rey. Con eso se utilizan los revés. Cuando asumieron como tales el liderazgo sobre el pueblo judío decían un mamar de coronación. Entonces nuestro revés en 1951 asumió como se llama oficialmente el liderazgo no solo de Jabat como algunos suponen, sino también del pueblo judío en concreto, en general, aunque parezca una declaración hegemónica y fuerte, todo el mundo sabe que los revés son de la dinastía de David y por ende la responsabilidad de cada uno de los revés es sobre todo Israel, no por nada. El revés muchas veces es traducido como el revés de todos y no el revés de Lubavitch. Que sea de Lubavitch es solo un detalle, nada más, sino que es el revés de todos, es el Moisés de la generación y como él mismo lo describe, el Magías de la generación. El revés cuando asumió en 1951, en enero, que se van a cumplir exactamente 71 años de que pronunció esto, de que oficialmente es revés, aunque es revés, va a ser días de 72 años, desde la desaparición física del revés anterior, pero oficialmente él asumió un año después. Él dijo un discurso jasídico que tiene que ver con Vine a mi jardín. ¿Por qué? Porque él justamente se conectó con la enseñanza que dejó el revés anterior, increíblemente, como preparando su partida de este mundo y dejando un legado. El revés anterior, en 1950, en enero, allá en el invierno de Nueva York, esa semana había mandado a imprimir un fascículo que contenía un emshech. Emshech en hebreo es como una secuencia de mamarín, una continuación de mamarín, que empezaba justamente con Bat y Leganí, un conjunto de cuatro mamarín que tienen 20 capítulos, como les expliqué muchas veces. Y, increíblemente, ese Shabbat, el partido de este mundo, y los jasim lo vieron como una señal muy grande, realmente que haya dejado esta enseñanza, una enseñanza que básicamente nos habla del objetivo de la creación y nos recuerda que en el inicio de la creación la presencia divina y lo fundamental de la presencia divina estaba de manifiesto en este mundo, estaba abierto. Los primeros cinco capítulos del mamar, que nos dejó el revés anterior y con lo que el revés, a través de los años, nos siguió ampliando la información, brindándonos más datos de por qué somos la séptima generación la generación del exilio, justamente la última del exilio y la primera de redención, ya las primeras palabras, ya el revés baja línea de somos los séptimos, y la Torá justamente cita un pasaje de la Torá donde dice que los séptimos son queridos, y que somos séptimos no sólo por nuestra elección o porque nos guste, sino justamente la providencia divina que hizo que nosotros tengamos que asumir este papel de séptimos, como fue la generación de Moisés, que también fue la séptima de Abraham. El revés anterior nos había dejado información justamente sobre el objetivo de la creación y cómo el objetivo de la creación está simbolizado y caracterizado por el templo, el Mikdash, llamado Mishkan, el tabernáculo que se traduce en español, que los judíos construyeron en el desierto. Justamente cómo el Mishkan se construyó con materiales del mundo mineral, vegetal, animal, cómo todo eso se elevó y se transformó. Y el rey nos empieza a explicar que justamente al principio de la creación la presencia divina era evidente, manifiesta, ese mundo que estamos esperando de Magiach era así al principio de la creación. Y después se empezó un proceso de ocultamiento, empezó un proceso de ocultamiento donde se empezó de alguna manera a producir el apagón el alejamiento de la revelación de la presencia divina porque técnicamente hablando Allem nunca se va, Allem siempre está. Cuando nosotros analizamos y debatimos el tema estamos debatiendo el grado de manifestación y de revelación de Dios en la existencia. Al principio de la creación esta declaración de Allem en el Cantar de los Cantores Vine a mi Jardín es justamente la muestra de cómo al inicio de la creación la presencia divina era evidente y cómo esa presencia divina la revelación de esa manifestación de Dios en la existencia terrenal empezó a ocultarse. ¿Por qué? Por la decadencia de las generaciones porque una tras otra empezaron a cometer transgresiones empezaron a desarrollar su lado negativo humano y empezaron una tras otra a cada vez como uno estudia en el libro del Génesis a provocar cada vez más el apagón de la creación pero este apagón de la creación tuvo un proceso de reversa que empezó con el primer judío con Abraham que fue el primero y después una cadena de siete ¿por qué siete? porque siete son los cielos siete son las graduaciones de revelación divina a eso llamamos los siete cielos siempre entonces hubo siete Shadikim siete justos que devolvieron la presencia divina al mundo como si fuera un equipo de fútbol que la tocan todos los jugadores y el nueve mete el gol el delantero central así también esto empezó con Abraham la generación de él fue la primera que bajó esa revelación divina del séptimo cielo al sexto Yitzhak el segundo patriarca bajó la revelación divina del sexto al quinto o sea que el mundo empezó a aclararse paulatinamente Jacob el tercer patriarca bajó la revelación divina del quinto al cuarto después la generación de Levi el hijo de Jacob bajó la revelación divina del cuarto cielo al tercero después el hijo de Levi Keat la bajó del tercero al segundo Ambram su hijo la bajó del segundo al primero y el más famoso de toda esta historia Moisés bajó la revelación de la divinidad del primer piso a planta baja o sea del primer cielo a la tierra este fenómeno nuestro Rebe lo explica se repite en la actualidad desde que empezó el Valshemtov de que empezó el Valshemtov a como se llama a revelar la Torah del jazidismo entonces desde que el Valshemtov empezó a revelar la Torah del jazidismo él empezó a bajar esa revelación divina al séptimo cielo al sexto así fue todo el proceso de bajada hasta que llegamos básicamente este proceso de bajada se vislumbra abiertamente en los Rebes de Jabat que son siete y entonces nosotros estamos ya nuestro Rebe es como ese número nueve es como Moisés que es la generación que baja la presencia divina del primer cielo de la tierra ustedes me puedan preguntar pero el mundo sigue oscuro y la oscuridad es de tal magnitud que uno grita y le duele como está el mundo hoy en día que me decís que el mundo se fue aclarando paulatinamente desde la aparición del jazidismo esa es una buena pregunta y realmente es es algo que también está respondido por el Rebe durante el año que él anuncia la redención como siempre les cuento desde que empieza de a poquito en agosto del 90 pero lanza la noticia en todo su esplendor en marzo del 91 y la desarrolla con lujo de detalles el anuncio de la Llega del Masías hasta febrero del 92 ahí el Rebe explica lo que está pasando hoy en día porque si estamos hablando acá que con el jazidismo empezó un proceso de reversa en cuanto al ocultamiento de Allem en el mundo en cuanto a esta vamos a decir visión distorsionada que tenemos de la realidad porque Allem está como les decía antes y decimos que empezó un proceso de marcha atrás de reversa y que la presencia divina se empezó a manifestar otra vez en el mundo como es que esto no lo vemos si estamos al borde de eso el Rebe lo explica muy sencillo esto es porque justamente tenemos un proceso actualmente está la luz tan cerca que estamos encandilados no es que hoy en día no se ve porque falta luz porque se cortó la luz o porque la presencia divina está a la distancia esa revelación esa graduación de revelación como estuvo durante todos los siglos del exilio no hoy en día la luz está tan cerca que no ves es como Dios libre a un auto lo encandilan en la ruta y un auto encandilado no ve que tiene adelante no ve cómo seguir no ve las líneas para doblar pero por qué no ve porque hay oscuridad no no ve porque hay demasiada luz tanta luz que no ve y esto el Rebe lo explica un par de veces en este año de denuncio de la redención con el ejemplo de la relación entre el sol y la luna de cómo nosotros pensamos que los días de luna llena son días intensos porque hay mucha luz de luna pero justamente el día de luna llena es el momento que la luna está más lejos del sol por eso está tan irradiada su superficie mientras que el momento del mes que la luna menos prensa tiene que más borrada está su vamos a decir su imagen hasta cierto punto como el domingo que fue el último día del mes que no se veía la luna y recién la luna nació el domingo a la noche y de forma casi imperceptible pero ese momento que no se ve en el cielo la luna es porque la luna está tan cerca del sol que justamente por eso no le vemos no le observamos una superficie irradiada desde la tierra o sea que este momento intensa oscuridad en el que nos encontramos en la actualidad no es por una carencia o por una distancia o por una situación anómala sino al revés es otra prueba de la cercanía que tenemos de la llegada del magiaj de la prontísima prontísimo arribo de la llegada del magiaj y esto es lo que el reve desarrolla en el batileganí el reve anterior como les decía nos deja 20 capítulos y como hablamos varias veces nuestro reve en ciclos de 20 años nos fue explicando cada uno de los capítulos de esos 20 este año 2022 el año 5, 7, 8, 2 que estamos tiene que ver con el capítulo 12 de esta secuencia de mamarín de esta continuidad de mamarín que se llama batileganí y como se llama el punto es que este capítulo 12 es un capítulo muy muy místico muy profundo que el reve lo enseñó en el año 1962 y 1982 y en el 2002 pero nada más tenemos por ahora los mamarín del 62 y el del 82 tenemos dos mamarín y el reve increíblemente en el año 62 habla muy profundo sobre la luz infinita creativa de Allem y nos empieza a hablar de lo que en Kabbalah y Hasidut se llama Orain Sof Orain Sof es justamente luz infinita luz es lo que la Kabbalah utiliza como vamos a decir símbolo para entender lo que es energía divina y el reve empieza a explicarnos en este detalle para que entendamos por qué estamos en el camino de la redención y por qué sí somos la generación de Mashiach y esta vez esto tiene vuelta atrás el reve nos enseña en este capítulo número 12 de que estamos tan cerca de Mashiach y la decisión de Dios es tan intensa para traer la redención que él abre que él abre como explicó el año anterior en el capítulo 11 todos los tesoros porque hay un concepto en el jasidismo sobre la guerra la guerra esta palabra guerra milhamá que está asociada al ejem a pan alimento y que tan presente estuvo en la historia jasidismo enseña que hay dos tipos de guerra hay una guerra que es económica vamos a llamarla donde el rey toma cautivos toma recursos naturales y hay una guerra que es por expandir el nombre del rey el rey quiere que su nombre sea llamado por sobre todas las naciones no hay un interés económico es un interés de expansión bueno este segundo tipo de guerra en la metáfora en el ejemplo que enseña el mamar se refiere a que el verdadero rey como es llamado como lo cantamos el viernes a la noche el rey de reyes de reyes el santo bendito sea quiere ganar la guerra ¿cuál es la guerra? la guerra el enemigo es el ocultamiento que el mismo creó y que el pueblo judío durante toda la historia lo fue perforando a través del estudio de Torah el cumplimiento de mitzvot la teyubah el mesirut nefesh dejar la vida por el hecho de ser judío el sacrificio completo consagrarse a la tarea de ser judío y esta tarea está terminada y el rey quiere definir la guerra y el rey o cualquier presidente que ustedes conocen tiene un amor al tesoro tanto amor tiene al tesoro que se lo queda todo para él todos los recursos del país todos los recursos del imperio se los guarda y dice son míos míos y solo míos y se abraza las cajas fuertes los reyes y ponen cuentas en el extranjero etcétera es decir que estos que ustedes ven en la política actual en realidad es herencia es parte de la degradación del sistema gubernamental del planeta tierra siempre el poder quiso quedarse con todos los recursos con todos los bienes acaparar todo así hacían los reyes absolutistas y las poblaciones eran pobres y decadentes y analfabetas no cambió nada solo se degradó un poco más el mundo y el punto y el punto es que este rey dice el ejemplo del mamar se cansó del galut o sea que dios se cansó de que sus hijos estén en esta situación y quiere de una vez por todas que se cumpla el objetivo de la creación de que nuestra existencia nuestro mundo y nuestro propio ser se transforme en un alojamiento para la revelación de la presencia divina por lo tanto este rey decide abrir la cuenta en Seychelles perdón este rey decide abrir todos los tesoros todo lo que está guardado que estuvo oculto durante siglos sus propios bienes sus propios tesoros los guarda y los abre y no solo abre lo de él sino abre todo el acumulativo de todas las generaciones y llama a los soldados y les dice muchachos llévense lo que necesiten canilla libre de dinero y riqueza con tal de que ganen la guerra ¿cuál es el tesoro del ejemplo? ¿cuál es el concepto del tesoro? esto que se abrió como les dije antes a través del Bal Shem Tov el iniciador del jasidismo el tesoro es primiuta Torah el jasidismo mismo el conocimiento interior de la Torah el conocimiento nuclear del creador todo esto que se nos empezó a revelar de Rebe tras Rebe generación del jasidismo tras generación del jasidismo hasta el punto que hoy nosotros esta generación nosotros mismos que sin ponernos a comparar no somos nada somos de cuarta jugadores de no sé jugadores amateurs frente a los hiper profesionales espirituales que fueron las generaciones anteriores genios personas que tenían un desarrollo intelectual notable personas que tenían un desarrollo emocional gigante nosotros somos soldados simples que no tenemos grandes aptitudes pero tenemos un armamento tenemos un conocimiento de la Torah tenemos una revelación se nos han abierto los tesoros del Rey como a nadie se le abrió en la historia tenemos poderes espirituales que solo tenemos que darnos el permiso nosotros mismos descubrirlos darnos cuenta hablando con tema de la actualidad que no somos Peter Parker sino somos Spiderman somos el hombre araña aunque nos veamos tan chiquititos y menuditos espiritualmente en realidad tenemos poderes extraordinarios y esto es lo que el jazidismo nos enseña y lo que nosotros tenemos que descubrir y esto es lo que básicamente dice el Bati Leganí y una de las cosas increíbles que el Bati Leganí enseña este año es comparar este tesoro el jazidismo el conocimiento profundo de Dios este es el jazidismo el jazidismo no es como la gente piensa cuentitos o melodías o el folclore del judaísmo el jazidismo es un caudal informativo inimaginable que revelan los grandes secretos místicos de la Torah porque lo básico de la Torah te habla de los mandamientos que tenés que cumplir lo básico de la Torah es muy sequito son sólo órdenes axiomas dogmas mandamientos que tenemos que hacer porque sabemos que es nuestra misión en el mundo pero la Torah nunca te habla de Dios nunca te habla de tu alma la Torah básica no te habla de cómo está construido el mundo de la luz infinita de la luz que llena los mundos que abarcan los mundos los innumerables mundos cómo son los ángeles cómo se componen las almas cuál es el secreto de la creación es decir recién el jazidismo te informa eso entonces increíblemente el jazidismo es la herramienta que nosotros tenemos hoy en día para ya revertir el proceso de ocultamiento y definir el objetivo de la creación y una de las cosas increíbles de este año que les quiero contar desde el principio no tengo reloj acá cerca a ver cómo estamos 7.23 vamos bien entonces me tomé mi primer cafecito de Brasil que me traje pongo un recreo me había traído yo uso el café que es de máquina como café turco me habían regalado dos bolsas gigantes que me pesaban un montón me abrí después de un tiempo por primera vez me tomé mi primer café de Brasil acá en Argentina la verdad que está bastante bueno así que un día cuando quieren venir acá no los invito a tomar mate si no los invito a tomar café de Brasil estilo café turco ni colador uso dejo que la borra vaya bajando y la verdad que bajó como café turco está muy bueno bueno después de este aviso les cuento que este año el Rebe para que entendamos realmente que es el tesoro que tenemos frase de abuela si vos supieras el tesoro que tenés bueno el Rebe así también el Maymer dice si vos supieras el tesoro que tenés el jasidismo entonces realmente te darías cuenta que de vos depende traer la geula de vos depende difundir la noticia de que ya está la llegada del Magia que tenemos el Magia acá Maxi me escribe café veloz muy buena esa siempre frases de este señor que juega al fútbol como decía entonces el punto es que el Rebe nos enseña en el Mamar de 1962 que tiene que ver con este año de que para entender que es el tesoro lo que tenemos el jasidismo empezamos tenemos que entender que es el Orain Sof que es la luz infinita y es un Mamar analítico increíblemente profundo yo lo estudio en un sótano por eso entonces realmente te rompes la cabeza estudiando lo que es el Orain Sof la luz infinita y al Rebe nos empieza a enseñar que esto de luz e infinito realmente parece como se dice contradictorio ¿por qué? porque luz cuando hablamos de luz estamos hablando de un derivado de una consecuencia de un destello una luz proviene de una luminaria lo que es la esencia lo que es la verdad es la luminaria la luz solo es un reflejo un destello algo que sale de eso no es lo mismo la tira del asado que el olor al asado ustedes me entienden entonces así todo si bien la luz es una onda expansiva de Dios esa onda expansiva increíblemente conserva esto que se llama Insof lo infinito este poder creativo ilimitado hacia las máximas alturas y hasta acá hasta el 11 hasta lo más bajo que existe hasta plaza 11 acá símbolo de la decadencia argentina del accidente de la estación de Cromañón estoy tan cerquita donde pasó todo esto entonces justamente esta luz divina va hasta los cielos hasta las alturas celestiales más altas más elevadas y hasta lo más bajo de lo más bajo increíblemente todo el mamar es un desarrollo para entender lo que es la luz divina de como esa luz divina por más de que solo es una onda expansiva tiene ese poder como le decía antes la persona come carne de un asado se llena y se alimenta con aire o aroma le dan una bolsa con aroma asado no se alimenta con eso no se llena no pasa nada con una onda expansiva con un derivado con la luz divina por más que es una onda expansiva la luz divina conserva la genética original de la luminaria esto nos enseña al Rebe a lo largo de varios capítulos en los que nombra como es su estilo a cada uno de los Rebes y trae enseñanzas de cada uno de los Rebes como es el estilo porque cuando él dice un mamar y los nombra estos Rebes aparecen en el lugar donde él está diciendo el mamar donde está transmitiendo esta información divina y los Rebes lo acompañan porque son parte de este proceso como hablábamos al principio de devolver la revelación de la presencia divina acá abajo a nuestro propio cuerpo y a este propio planeta físico donde habitamos como era al principio como fue el inicio de la creación el mundo que vieron a Adán y Javá Adán y Eva entonces después del Rebe de darnos una larga explicación de lo que es justamente el Lorenzo el Rebe al final del mamar pasa justamente este tema del ejército porque uno de los nombres de Dios también es ejército aprendimos el año pasado cuando nosotros decimos en la plegaria nocturna en Marí Barbit Dios de las huestes Dios de los ejércitos a Yem Sebakot estamos diciendo ejércitos es un nombre divino hay muchos nombres de Dios y este es uno de los nombres que tiene que ver como explica la Torá con la derrota de sus enemigos sus enemigos son los enemigos del pueblo judío es el propio ocultamiento que él creó y el nombre este nombre aparece en el Tanaj ya promediando el Tanaj avanzada la historia del pueblo judío un nombre que aparece en la época de Haná del profeta Shmuel el nombre ejércitos y es el nombre que tiene que ver justo con la definición de la historia no por nada aparece con el profeta que va terminando coronar a David el iniciador el iniciador de la dinastía del Magia y este nombre viene a colación al final de la dinastía en nuestra propia época que es con el Magia con el último Rebe que este nombre aparece y otra de las cuestiones increíbles de este nombre es que aparece relacionado también al pueblo judío porque cuando salimos de Egipto fuimos llamados Sibotayem ejércitos de Dios Dios es llamado ejército nosotros somos llamados ejércitos y las dos cosas están totalmente vinculadas porque nosotros tenemos que saber que somos los soldados de Dios y tenemos toda la riqueza espiritual disponible hoy en día como no tuvo ningún ejército judío en la historia y por otro lado tenemos que saber también esta noticia implícita que el rey y en este caso como vimos desde la metáfora al concepto el rey de reyes de reyes el creador del mundo abrió los tesoros y tomó la decisión de terminar con la guerra de terminar con el exilio y por eso es que en el final del Mimer saltamos del tema de Lorenzov de la luz infinita de que conserva la onda expansiva conserva este poder infinito hasta las últimas capas terrenales básicas y primitivas de la creación y hay muchos ejemplos de esto de como el poder del infinito está acá inclusive en esta dentro de la limitación de la existencia y el todo tiene un final todo termina del planeta tierra así todo existe el concepto de la onda expansiva de la insófaca para enseñarnos justamente como el jazidismo es este poder infinito es justamente la herramienta que tenemos para lograr la victoria final que es la llegada del Magia y no es casual que cuando el Valjertov contó él había tenido un ascenso se había pegado un viaje un rollo llenar varios años antes de su partida de este mundo él subió al cielo llegó hasta el salón VIP hasta la recámara donde estaba el Magia que le preguntó cuando vení flaco cuando vení gordo le dijo y el Magia le contestó cuando se expandan tus manantiales hacia afuera cuando vos todo este conocimiento que te está revelando el profeta porque como sabemos ¿de dónde aprendió el Valjertov todo? lo aprendió de un profeta que vino desde la época davídica desde la época del rey David vino y se instaló en el año 1726 se le instaló al Valjertov en su vida Valjertov había ido a la mikve se había sumergido en el baño ritual en la pileta abrió los ojos mientras que estaba bajo el agua y lo vio etcétera después hubo toda una historia hasta que bueno estudiaron 10 años juntos de 1726 a 1736 cuando vino la orden divina y celestial de que el Valjertov salga de su personaje simulado y se revele como rey en el mundo como el primer rey de la dinastía davídica moderna y empiece a revelar este conocimiento y ya vemos en el punto de partida del jasedismo que todo el sentido de la revelación de este conocimiento es porque vamos a vencer el ocultamiento y revelar la presencia divina en el mundo y esto es básicamente el mamar de 1962 si Dios quiere el lunes vamos a estudiar el mamar sobre este tema de 1982 si Dios quiere el lunes que viene que tiene que ver y siempre gira alrededor de esta enseñanza que la presencia divina tiene que volver al mundo que el mundo no es el que nosotros conocemos o nos cuentan sino el mundo es ese mundo que el creador quiere un mundo donde esté manifiesta su presencia y que nuestra unión con él sea evidente no solamente algo vamos a decir asignado al nivel de la fe sino que esto esté llevado al nivel de la visión como explicó el rev estas semanas en el de Bar Malhut en el año de anuncio de la redención que ya nuestros ojos intelectuales ven que la redención está instalada en el mundo y todo nuestro trabajo es que de los ojos espirituales e intelectuales esto pase a una visión física y que la visión física también puede ser actual en un ejercicio realmente fuerte así que si Dios quiere ya a la próxima vamos a verlo esto y bueno los saludo a todos a la gente de Zoom acá cierro Facebook hasta la próxima